Una semblanza más del desfile Bolleros, festejos Tierra Blanca de Cartago. Tierra Blanca, festejos Tierra Blanca, Cartago 2022. Una linda tradición que se mantiene en esta comunidad, en honor al San Isidro Labrador, quita el agua y ponga el sol, ¿verdad? Como decían los abuelos, decían, quita el agua y ponga el sol. ¿Cómo es su nombre? Sonia Orozco. ¿Cómo? Sonia. ¿Bonia? Sonia. Sonia Orozco. Roberto Zelaya. ¿Roberto? Roberto Zelaya. Zelaya. Para ser reprensa punto con desde la comunidad de Tierra Blanca de Cartago, festejos 2022. Una linda tradición, el desfile Bolleros. Vean ustedes que sementales, vean ustedes que ya con la carreta típica pintada, sacchiseña. La carreta típica, símbolo nacional, pintada al estilo Sacchi. Ahí también está la representación femenina, como toda una bollera, para mantener viva la tradición del desfile Bolleros desde Tierra Blanca de Cartago 2022. Seguimos disfrutando, seguimos disfrutando de las fiestas de Tierra Blanca de 2022. Ella es la reina de los bolleros. ¿Cómo es su nombre, reina? Mariana. Mariana. ¿De dónde nos visita, Mariana? De Llanogrande. De Llanogrande. De Llanogrande. De Llanogrande de Cartago, un lugar circunvecino, aquí en las faldas del, prácticamente en la cima del volcán Irasú. Manteniendo viva la tradición del desfile Bolleros, lunes 16 de mayo, en honor al patrono San Isidro Labrador, esta es otra, otra semblanza de los festejos Tierra Blanca 2022. Vean ustedes la maquinaria y todas las donaciones que los agricultores de esta zona cartaginesa le ofrecen al santo patrón San Isidro Labrador, lunes 16 de mayo 2022. Y una semblanza de lo que agradecen los agricultores y la donación para que se mantenga viva esta tradición que son ya de las pocas a nivel nacional. Esta es una de las principales carrozas, este, porque aquí está la imagen de, del San Isidro Labrador, patrono de estas tierras y de esta comunidad en Tierra Blanca de Cartago. Ahí lo tiene, San Isidro Labrador. Como decían nuestros abuelos, quita el agua y ponga el sol. Y ahí está toda la comunidad participando de esta tradición a nivel nacional. Bueno, aquí por lo que vemos también tenemos otra, otra carroza. San Francisco, ¿cómo es su nombre? Gilberto, para servirle. Gilberto, también colaborador de la comunidad para celebrar los festejos de San Isidro, pero aquí está San Francisco de Asís y su carroza con la donación de los agricultores de estas benditas tierras cartaginesas. Tierra Blanca, festejos Tierra Blanca 2022, para CRPrensa.com, Gilbert Salas Hidalgo. Domingo, lunes 16 de mayo, para CRPrensa.com, hemos hecho una visita aquí a Tierra Blanca de Cartago, una linda tradición que se mantiene de file de bolleros, la actividad principal de los festejos en Tierra Blanca de 2022, lunes 16 de febrero, de mayo, perdón, y tenemos aquí, nos acompaña el agricultor y colaborador de la Iglesia Católica que está participando con una carroza de las principales por aquí, ¿cómo es su nombre? Freddy. ¿Freddy? ¿Freddy? Pobeda. Freddy Pobeda. Vea, vea, vamos a mostrarle una de las principales carrozas de los festejos de Tierra Blanca. Para CRPrensa.com, Gilbert Salas, de visita en Tierra Blanca, festejos 2022, don Freddy Pobeda, colaborador, nos explica las donaciones que todos los agricultores, con la bendición de Dios, le ofrecen a la Iglesia para recaudar los fondos y mantener esta comunidad y, en buenos términos, a toda la feligresía católica y de la comunidad en general. Don Freddy Pobeda. Bueno, me ha dado mucho gusto porque teníamos dos años de pandemia, no habíamos vuelto a vivir esto, esta alegría que sentimos agricultores, por nuestras tradiciones, al menos está la imagen representativa de Tierra Blanca, de Jesús del Rescate. ¿Cuál es la imagen? Jesús del Rescate. Jesús del Rescate. Sí, que fue donada en 1877. ¿1877? Sí, antigua. Antigua, sí, para la plaga de chapulines y langostas que hubieron en la zona de Ayano Grande, de Tierra Blanca y todo. Sí, hubo una plaga de chapulines, sí, eso, es historia a nivel nacional. Esta imagen fue tratada de quemarse tres veces para desecharla porque el nombre de él es Cristo flagelado, pero como se salvó de las esquemas que le hicieron, entonces lo bautizaron como Jesús del Rescate. Y después del milagro de la piedra en el bajo, acá en Tierra Blanca, se ha venido venerando la imagen, los tirando con ella, se sacan los campos, casas, los sectores, todo lo anda. Y hace más o menos 80 años ya le acompaña la imagen de San Isidro Labrador. Que San Isidro Labrador es el patrón de todos los agricultores y le estamos festejando su día. Primero a Dios, a Jesús del Rescate y a San Isidro Labrador para que nos cuide con las cosechas, nos proteja, bendiga a nuestras familias, nuestra comunidad, nuestros campos y que donde hay un agricultor siempre hay una mesa de comida. Muy bien, muy bien, don Freddy, Freddy me dijo. Poveda. Freddy Poveda, colaborador, aquí en los festejos, vean ustedes que también es desfile de maquinaria, todos los agricultores sacan su día feriado para festejar el santo patrón de San Isidro y el Cristo del Rescate. Una imagen antigua aquí en Tierra Blanca, vean ustedes y las donaciones que todos los agricultores agradeciendo la bendición y lo fértil que es esta tierra porque aquí sale a nivel nacional la mejor calidad en cebolla, zanahoria, coliflor, brócoli, todo lo que ustedes, hasta manga, bueno, que no se dan estas tierras. Buenas tardes, don Freddy, y muy complacido de haberlos visitado porque somos de la provincia de Heredia. Muchísimas gracias más bien por participar en nuestro desfile y hacerlo público a nivel nacional y gracias por visitarnos y tenemos las puertas y el corazón abierto para todos. Buenas tardes, don Freddy. Muchas bendiciones, amigo.